No te pongas bruto Que te la ve Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ya se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente ya se hace la gata en celo contigo Te corto real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mis quemadas Sigue tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena lo mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mi ninguna va a poder quitarme Lo de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki